Y que más chalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga All Stars Vamos a continuar, estamos en el segundo episodio de esta serie, en el anterior os presenté un poco lo que iba a ser la serie Vimos las plantillas de las diferentes ligas, no de la Liga Española, la Premier, la Bundesliga sería la Liga y las otras cinco Y bueno, hoy también vimos los tres primeros partidos Recordamos que perdimos contra la All Stars de la Premier League en la primera jornada por cero goles a dos en casa Ganamos 1-3 al All Stars de la Superliga Turca y ganamos por 2-0 al de la EDVC Hoy pues, no sé, seguiremos un poco, ya sabéis, son 18 partidos y llevamos 3, quedan 15 Pues vamos a hacer seguramente 7, sí quedan 15 Quedaremos 7 hoy y 8 en el último episodio, o al revés, 8 hoy y 7 en el último episodio Y con eso pues completaremos una temporada de la Liga All Stars Todavía no he subido el primer episodio, así que no sé si queréis que haga más temporadas con otros equipos de esta misma Liga Pero bueno, os leeré seguramente y seguramente sí que tengamos una segunda temporada con el de la Premier o con el de la Serie A Ya veremos qué me decís en comentarios Comenzamos hoy, como digo, igual el episodio dura menos de 20 minutos Pues igual dura menos de 20 minutos, no lo sé Pero vamos a ver 7 partidos 7 partidos, ¿vale? Con eso llegaremos a 10 y nos quedarán 8 para cerrar la Serie en un tercer episodio Ya veis que no va a durar mucho Es que al hacerlo así en formato torneo, no hacerlo en un modo carrera No tenemos tres pasos Va todo mucho más rápido Y es por eso que, bueno pues, serán tres episodios Y quizás el episodio de hoy dure incluso menos de esos 20 minutos Vamos a comenzar Contra la Esparta de Moscú El All Stars de la Liga Rusa De la Russian Premier League Yo creo que vamos a ir con los suplentes Fíjate tú Fíjate tú que yo creo que vamos a ir con los suplentes Que los titulares descansen porque son partidos cada 3-4 días Y creo que es un buen momento, un buen punto Para que jueguen los suplentes Ganen el partido por 0-5 Claro que sí Descansen los titulares Y todos contentos Ha salido perfecta la jugada Ha salido muy muy bien Jornada que nos deja con una goleada de la Liga 1 A la Red Bicin Con la Serie A ganando a la Bundesliga Ojo a eso Vale, muy bien Y con la Liga Noos ganando a la Tarkis Super League Pues ahí está, 0-5 Ha marcado Sergio Busquets Karim Benzema Y un hat-trick de Gareth Bale ¿Cuántos años puede hacer que Bale no marque un hat-trick? Si alguien sale la respuesta Que la dejen comentarios Vale, de momento la clasificación está tal que así El Bayern que se cae un poco El San Etienne que sube en la 4ª posición Inter y Manchester United comparten la primera con 10 puntos Y nosotros estamos en 3ª posición con 9 de 12 De momento no estamos nada mal Vamos al siguiente partido Esta vez ya con todo Porque nos enfrentamos al San Etienne All Stars de la Liga 1 Vale, que prácticamente es el 11 de Paris Saint-Germain No sé si... A ver, aquí pueden cambiar jugadores, ¿no? No sé, puede decidir sacar a otro jugador Pero... A otros jugadores, ¿no? Que no sean los 11 de Paris Saint-Germain Pero... Lo más normal es que sea el 11 de Paris Saint-Germain Aquí aparece ese Aunque bueno, ahora dentro del partido puede haber algún cambio Puede haber jugadores diferentes Nosotros vamos con todo por este partido Porque es contra uno de los mejores equipos de la Liga Vemos aquí el 11, juega Kim Pembe en lugar de Thiago Silva Juega Oar en el medio en lugar de Pablo Sarabia Y el resto sí son... Si son los 11 seleccionados, no los 11 mejores Vamos allá Vamos contra el San Etienne en esta segunda jornada de hoy Y ganamos por 3 goles a 2 Resultado ajustado Pero suficiente para sumar 3 puntos muy importantes Porque este es uno de los mejores equipos que tenemos en la Liga Bien Ha ganado los All Stars de la Premier al de la Bundesliga La Serie A gana a la Superliga Turca Y por tanto Premier y Serie A siguen en cabeza Nosotros Nos afianzamos en la tercera posición Porque pierde la Liga Y pierde la Bundesliga Le metemos ventaja a estos 2 equipos 3 puntos de ventaja a cada uno de estos equipos Así que muy bien Ha marcado a Jordi Ha marcado a Leo Messi Y Parejo en el 84 Saliendo desde el banquillo Es el que nos ha dado la victoria Ojo Cristiano que se sitúa con 5 goles como Pichichi Y ahora mismo la clasificación está tal que así La Superliga Argentina se coloca en cuarta posición Ojo Ojo la Superliga Argentina que se viene arriba Vale Pues la Superliga Argentina que la vemos por ahí con 9 puntos 9 puntos Ha ganado 3 partidos de 5 No está nada mal Y nosotros que seguimos esperando un fallo de la Serie A o de la Premier Vale Veamos un segundo a la clasificación Porque hay partido ahora contra el Benfica Vale El siguiente después del Benfica es la Superliga Argentina Quizás el momento para hacer rotaciones ese partido Bien Vamos contra la Liga No Vamos contra el Benfica Y vamos a por otra victoria más ¿Podría ser la tercera victoria de hoy? Pues podría ser la tercera victoria de hoy Vamos a por ella Para seguir la estrella de la Premier de la Serie A 1-2 1-2 Con doblete de Leo Messi Buena victoria Vuelve a ganar la Premier Gana la Liga También lo hace la Bundesliga De la Serie A no veo nada De la Serie A no veo nada Pero Vamos a pensar que han ganado Porque sería lo normal Un doble de Messi por cierto Ya vemos por aquí los goleadores Ya vemos por aquí los goleadores Como se desmarcan En la Serie A Cristiano En la Liga Mbappé Y en nuestra Liga Santander Leo Messi Ojo Candidatos al Premier de la Juega del Mese Agosto Eriksen Messi Mané Y Cristiano Pues vale Pues vale Muy bien La Serie A por cierto ha ganado su partido No sé por cuánto No sé a quién Pero ha ganado su partido Y sigue con 16 puntos en cabeza Nosotros tenemos ahora mismo 4 de ventaja frente a la Liga Y 1 de desventaja frente a Premier Y Serie A La Serie A se coloca en cabeza Entiendo que por diferencia de goles A ver En algún momento se van a tener que enfrentar entre ellos ¿No? ¿O se han enfrentado ya? ¿Se han enfrentado ya La Premier y la Serie A? No La Serie A ha empatado con la Liga No No se han enfrentado entre ellos Vale Pues llevamos 6 partidos Son 9 en la primera vuelta Así que en algún momento Se van a tener que enfrentar entre ellos Y ahí es donde se van a dejar puntos Y tenemos que aprovechar nosotros No sé si tirar con los titulares Los suplentes no se van a enfadar Eso hay que tenerlo en cuenta 3 días después nos enfrentamos al Inter La Serie A Vamos a tirar de los suplentes Suplentes ¿Habéis ganado antes al All Stars de la Liga Rusa? Os toca ganar ahora a la Liga Argentina A Racing Vamos a por ello Real Madrid-Racing Con los suplentes En un partido que tenemos que ganar Vale, tenemos que ganar y ganamos Claro que sí 4-1 Veis que vuelve a aparecer Vuelve a marcar dos goles No entiendo nada Vuelve a marcar Dani Parejo Marca a Don Griezmann Y Veil hace un doblete Pues vale Pues muy bien El DBC y la Liga Turca empatan La Liga gana la Bundesliga Y ojo porque me parece que la Serie A Ha empatado ¿Esto es real? ¿Confirmamos? Confirmamos un empate de la Serie A Y por lo tanto confirmamos Nuestra segunda posición Bien Bien Y justo ahora nos enfrentamos a la Serie A De ganar este partido Dejaríamos la Serie A a 4 puntos De no ganar este partido Seguramente la Premier Se alejaría Y eso No lo quiere nadie Absolutamente nadie Varane Bueno, Varane está tocado No pasa nada No es titular Y ya no un partido clave Contra el Inter En San Siro Serie A Contra la Liga Santander Vamos a ver el once de la Serie A Con Danilo, Godín, Skriniar, Alexandro Andanovic en portería Matuidi, Vilenkovic, Xavi, Eriksen Politano, Insigne, Ronaldo Es más o menos el once titular Está fuera Dybala Está fuera Pianic Creo que es titular también O no, no lo sé Sí, creo que Pianic Debería ser titular Bueno Inter Real Madrid Vamos a por ello Vamos a por la Serie A Y un 1-0-1 Claro que sí Con gol de Leo Messi Seguimos En la segunda posición Y además metemos Cuatro de ventaja A la Serie A Bien Es una buena victoria Es importantísima esta victoria Y el United La Premier Que sigue ganando partidos Que ha ganado 1-4 A Lícanos Y que Está un partido De acabar la primera vuelta Como líder Pero se enfrenta ahora A la Serie A ¿Verdad? No se han enfrentado hasta ahora Sí Efectivamente Se enfrentan ahora Premier y Serie A Es el partido clave Para que nosotros aprovechemos Y sumamos juntos Me acabo de dar cuenta Que llevamos 9 minutos De vídeo Y que nos haga un partido Dos Perdón No va a ser un vídeo de 20 minutos Tenedlo en cuenta Si hiciese un vídeo de 20 minutos Terminaba la temporada hoy Y no voy a terminar la temporada hoy Vamos a hacer al menos Un tercer episodio Bueno pues Lo dicho Ahí estáis viendo esto Vale Es el último partido De la primera vuelta Nos enfrentamos a la Bundesliga Que está mal La Bundesliga está mal Porque está por debajo De la Liga Argentina Por ejemplo Y Vamos a ver Vamos a ver Si hay suerte Y la Premier se deja puntos Sería bastante clave Piqué se va a perder el partido Por lesión No lo voy a cambiar yo Entiendo que el juego Va a poner a Barán O a Lenglet Realmente tiene la misma media Me da igual Va a poner a Lenglet De frente a la derecha Vale Tiene mucho sentido eso Pues con Lenglet Y con el resto del once Nos vamos a enfrentar A la Bundesliga En este partido Que cierra la primera vuelta Que nos puede dejar En cabeza Y ganamos Pero también lo hace la Premier Ganamos Pero también lo hace la Premier Tío Luka Modric Anton Griezmann Y un penalti fallado Por el enganzar Le mando a buscar mercado Para el Bayern de Múnich Para la Bundesliga Y el United Que gana Con otro gol de Salah Con dos goles de Salah Y Y que acaba La primera vuelta En primera posición Hemos sumado Ocho victorias En nueve jornadas Vale Ocho victorias En nueve jornadas Solo una derrota Frente a la Premier La Premier Ha tenido un empate No sé contra quién ¿Contra quién ha empatado La Premier? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Contra San Etienne Contra la Liga Que también ha empatado La Liga Contra la Serie A Pues tenemos que confiar En la Liga Para que le quite Le quite puntos A United En la segunda vuelta Segunda vuelta Que tiene calendario asimétrico Ya lo veis Porque en la primera jornada Nos enfrentamos A la Premier Y ahora nos enfrentamos A la Liga Rusa Vale El calendario es asimétrico El calendario es asimétrico ¿Quién tenemos En la última jornada? Por curiosidad La última jornada Será contra la Liga Antes tendremos A la Liga Nos Y antes de eso A la Premier League Este partido Va a decidir la Liga Seguramente Habrá que verlo Nos queda un partido Para cerrar el episodio De hoy Será este contra Spartak de Moscú Contra la Liga Rusa Cuatro días después Nos enfrentaremos A la Redivisí Cuatro días Es tiempo de descanso De sobra Así que vamos a ir Con los titulares Quitando a Piqué Voy a poner a Varane Voy a quitar a Lerar Piqué Porque no está en condiciones Y como no está lesionado El juego no lo va a cambiar solo Y con esto Pues nos enfrentamos A la Liga Rusa La primera jornada De esta segunda vuelta Y vamos a ver ¿Qué tal? Real Madrid Esparta de Moscú Real Madrid Liga Rusa Liga Santa Fe Liga Rusa Ganamos Cuatro cero Luka Modric Con Karim Benzema Y con un doblete De Eden Hazard Gana La Premier Gana La Serie A Gana La Liga Pues con esto Con esto lo vamos a ir dejando Os tengo que comentar una cosa Me habría gustado hacer Una Liga de cuatro vueltas Como por ejemplo La Liga Irlandesa Hacer una Liga de cuatro vueltas Y en vez de 18 partidos Habrían sido 36 Que hombre Ya es una Liga más interesante Más larga Por lo menos Pero es que no me dejaba el juego El juego cuando creé el torneo Solo me dejaba de poner dos vueltas Una vuelta o dos Y evidentemente Pues he decidido poner dos vueltas Al menos Pero es que a mi me habría gustado Hacerlo de cuatro vueltas Habría sido más largo Y todos contentos Pero no ha podido ser Dejamos este episodio por aquí Y si queréis podemos hacer aquí Un pequeño balance No es por alargar el vídeo Es por, no sé Por intentar hacer Bueno sí, es por alargar el vídeo Por hacerlo un poco más largo Quizás 15 minutos No podemos intentar llegar Ver cómo ha acabado esto Aquí vemos los goleadores De la Liga Y bueno, poco más Cristiano y Mbappé llevan 10 goles En 10 partidos cada uno Increíble Y Neymar lleva 7 también en 10 Mane lleva 7 en 10 En la Premier Salah lleva 5 en 10 Pero Salah ha marcado Muchos goles en los últimos partidos Kirch también lleva otros 5 Para nosotros lleva Messi 6 goles en 8 partidos Veis que hay equipos Que no están haciendo rotaciones Porque Cristiano ha jugado Todos los partidos Mbappé, Neymar, Mane Pichy, Kane, Menier Hay muchos jugadores Que han jugado todos los partidos En nuestro equipo Yo estoy intentando rotar un poco No sé si es buena idea o no De momento Lo que hemos rotado Lo hemos ganado Así que Mal no ha ido Y ahí veis los máximos goleadores De mi equipo Que son Messi Que ha marcado 6 goles En 8 partidos Y veis que ha metido 5 en 2 Lo de Veis es espectacular Vaya Marca más aquí que la vida real Y después por ahí Griezmann, Benzema, Modric, Hazard Solo sé que están marcando También parejo En cuanto a asistencias Eriksen lleva 4 asistencias El que más De nuestro equipo Kroos lleva 3 Modric lleva 2 Busquets otras 2 Aquí en portería sin batidas O Black lleva 3 de 8 Y Terestegen 1 de 2 Sumando son 4 Estaría tercero El clasificado Digamos Después en tarjetas Pues por aquí Veis más o menos Como está la cosa No, se están sacando Muchas tarjetas a nosotros No, Ramos lleva una Y es raro que solo lleve una Pero sí Solo lleva una No nos han sacado ninguna roja Cosa rara también Porque siempre nos suelen expulsar Bastantes jugadores Y la verdad es que no hay mucho más que ver aquí Podemos ver aquí un poco los datos Ver cómo está la clasificación Que está dado que así La Rdbc y la Liga Turca No han ganado ni un solo partido todavía Incluso la Liga Rusa Ha ganado ya un partido Pero la Rdbc y la Liga Turca No han ganado todavía Ninguno Bastante increíble Lleva una diferencia de goles Bastante Bastante negativa La clasificación está más o menos Pues como debería estar Quitando la Bundesliga El resto de las clasificaciones Está más o menos Como debería Si vamos por orden de clasificación De las ligas El orden de clasificación De las ligas es La Santander primero La Premier es en segunda posición En tercera posición En la Serie A En cuarta la Liga En quinta la Bundesliga En sexta es la Rdbc Que sí que está décima Y hay bastante Una caída importante La séptima era La Liga Nos La octava era La Liga Turca Está en novena posición Bueno La novena era la Liga Argentina Que está en quinta posición Está siendo la revelación Sin duda Está por encima de la Bundesliga Y la última era La Liga Rusa Que está en octava posición Pero con solo un punto de diferencia Realmente Bueno pues ahí tenemos eso La gran decepción de momento La Rdbc Que no ha ganado unido Un solo partido Y la gran revelación Bueno También decepción La Bundesliga Pero bueno Solo está en una posición Por debajo El Ajax Es que no ha ganado Ni un solo partido Y la gran revelación Como decía Pues la Liga Argentina Que está en quinta posición Oye Enhorabuena a todos los argentinos Porque estáis dando la cara En esta Liga All Stars Dejamos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que es eso Si puedes dejar un like Y nos vemos En el siguiente episodio Que será Pues el final El final de esta Liga Veremos Si conseguimos ganarla O no Dependemos De nosotros mismos Porque si ganamos todos los partidos Seremos campeones Dependemos de nosotros mismos En esas ocho jornadas Que quedan Y como digo Lo veremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado este Si es así Puedes hacer un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós